¡Hola! ¿Cómo están chicas y chicos? Espero se encuentren súper bien al momento de ver este video. Yo les doy la bienvenida a un videíto más aquí en Ahorrando con Marielis. Como pudieron ver, estamos aquí dentro de la tienda de Walgreens. Les quiero compartir otras ofertas que ustedes pueden estar aprovechando hasta el día sábado 1 de octubre. Estas ofertas que les voy a estar compartiendo por aquí vamos a ser utilizando cupones digitales de la aplicación de Walgreens. Así que si te gustan estos videos con cupones digitales, te invito a que te suscribas, que me regales un like. Es completamente gratis. Y también puedes compartir el video para que otras personas puedan aprovechar. Y ahora sí, mis chicas y mis chicos, vamos a comenzar por aquí con las ofertas de la tienda de Walgreens. ¡Vamos allá! Bueno, mis chicas y mis chicos, por aquí vamos a estar realizando dos promociones. ¿Qué nos dice? Gastas la cantidad de $20, recibes $5 en Red Reward. Para esta oferta nos dice la palabra SPEN, pero nos están regresando Catalina o Red Reward. Si puedes pagar con puntos, recuerde, oferta que diga SPEN, pero te regresa Catalina si la puedes pagar con puntos. Pero si dice la palabra SPEN y te regresa Walgreens Cash Reward, no la puedes pagar con puntos. Me voy a estar llevando lo que serían los productos de el Olay, que tienen el precio de $7. Nos vamos a estar llevando la cantidad de tres, ya que tenemos un cupón digital de $5 de descuento en tres productos. Yo casi siempre prefiero llevarme los en barra, pero usted se puede llevar los Body Wash. Recuerden, muy importante, no se dejen llevar por la foto. Llévense productos de un mismo aroma para que no tengan problemas al aplicar el cupón de $5. Aquí yo escogí para mostrarles, pero recuerden llevarse del mismo aroma. Esta es la otra promoción que nos dice, gastas la cantidad de $30, recibes $6 en Catalina o Red Reward. Están participando todos estos productos, Pantene, Secret, Olay, Head & Shoulder, Venus, Crest, Always, y todos esos productos la vamos a estar combinando las dos. Gastas $20, recibes $5, gastas $30, recibes $6. Bueno, por aquí también nos vamos a estar llevando los Head & Shoulder. Nos vamos a estar llevando los que tengan el precio de $7.79. Están compra a una, segundo a mitad de precio. Así que uno no lo van a estar cobrando a $7.79, el otro no lo van a estar cobrando a $3.89. Para este tenemos un cupón digital de $3 de descuento en dos. Así que por aquí nos vamos a estar llevando los Olay y los Head & Shoulder. Sería un total de $32.68. Vamos a descontar nuestro cupón de $5 en $3 para los Olay y cupón de $3 para los Head & Shoulder. Por esta oferta tocaría pagar la cantidad de $24.68. Lo puedes pagar con puntos a menos que vayas a utilizar Perk de Gasta. Entonces, vamos a pagar $24.68, pero vamos a estar recibiendo dos Catalinas, una de $5 y una de $6, quedando estos productos a $13.68. Si lo dividimos para los cinco, nos quedarían en $2.73 cada producto. Si usted tiene algún Perk de Gasta 20, recibe cinco digital y de papel. Recuerden que pueden utilizar los dos. Esta oferta les puede quedar súper bien. Otra oferta que les compartí el día de ayer, que sería la de gastas la cantidad de $30, recibes $10 en Catalina o Red Reward. De esta oferta también nos dice la palabra Spend, pero como nos están regresando Catalinas, sí la podemos pagar con puntos. Entran los Huggies, Poids, UiCotex. Ayer les compartí una oferta combinando productos del Huggies, Pull-ups y UiCotex. En esta nos vamos a estar llevando lo que serían seis UiCotex con el precio de $2 por $10. Así que sería un total de $30 por las seis cajas del UiCotex, perfectamente para la promoción. Así que vamos a estar descontando un cupón de $5 de descuento en dos, cupón de $3 de descuento en una y cupón de $2 de descuento en dos. Por esta oferta tocaría pagar la cantidad de $20. Lo puedes pagar con puntos, pero vamos a estar recibiendo lo que son $10 en Red Reward o Catalinas, quedando estos seis paquetes del UiCotex a $10. Si lo dividimos para los seis productos que estamos llevando, 10 dividido entre seis, pues nos quedarían en un dólar con 66 centavos cada producto. De igual forma les recuerdo que si ustedes tienen perk de gastar 20, recibe 5, los pueden utilizar en esta oferta, pero nuevamente les recuerdo que para utilizar esos perk de gastar no se puede pagar con puntos. Y en la descripción del video les voy a estar dejando el otro videito que les estuve compartiendo el día de ayer. Entonces, para esta oferta nos vamos a estar llevando lo que serían unas Venus con el precio de $11. Tenemos un cupón digital de $4. Nos vamos a estar llevando lo que serían unas Pantene que tienen el precio de $3 por $15. Para este tenemos dos cupones, uno de $4 en $3 y uno de $3 en $3. Recuerden darle clic a los cupones de más alto valor para que así se nos apliquen los cupones de más alto valor y no los de menor valor, como siempre pasa aquí en Walgreens. Y siempre llévense en productos de un mismo aroma para que no tengan problema al aplicar los cupones. Nuevamente nos vamos a estar llevando lo que serían los Head & Shoulders de $7.79. Compra uno, segundo a mitad de precio. Así que serían $3.89, $7.79, $15 y $11. Sería un total de $37.68. Para esta oferta vamos a estar descontando el cupón de 3 para Head & Shoulders, 4 para Venus y 4 para los Pantene. Toca pariría pagar $26.68, pero nos van a estar regresando Catalina de 5 y Catalina de 6. Quedando estos productos a $15.68, si lo dividimos entre los 3, 4, 5, 6 productos que estamos llevando, dividido entre 6, no quedarían en $2.61 cada producto. Por aquí también les comparto que algunos productos de el Soft & Glory son como unos sprays, por aquí al lado les voy a estar poniendo la imagen, tienen el precio de $7. por dos sería un total de $14. Tenemos un cupón de $10 de descuento en dos. Así que por esos dos productos vamos a estar pagando la cantidad de $4. Si lo dividimos entre los dos, pues nos quedarían a tan solo $2 cada producto. Hola, mi chicas, esta fue la oferta que yo me traje. Me traje los Head & Shoulders de $7.79, el segundo a mitad de precio. Me traje la Crest que está a $4, hay cupón de 2 y 1 de $1. Solamente dale click al de más alto valor, igual que el de los Pantene, hay cupón de 4 y de 3. Así que dale click al de $4. Ya saben que se va a estar aplicando el de menor valor, si le das click a los dos. Y miren, me traje los Pantene que están a 3 por $15, $4. Esta me la estuvieron cobrando a $4.29, aunque dice que está a $4. Y los Pantene. A mí me toca pagar $21.97, pero me estuvieron regresando lo que fueron dos Catalinas, las que les mencioné, que es de $6. Aquí está. La Catalina es manufacturada. Y este otro, que es un Store Coupon, de gastar $20, recibes $5. Que me voy dando cuenta, viendo el recibo, yo utilicé $10 en puntos. Yo tengo un Perk en esta cuenta, de gastar $20, recibe $5 en World Green Cash Reward, pero yo estuve utilizando puntos. Aquí están. Y ya saben que para utilizar esos Perk de gasta, no se puede pagar con puntos. Pero me voy dando cuenta que sí, me estuvieron dando $5,000 en puntos. Miren por aquí. Lo de arriba de lo que yo tenía, lo que me dieron, lo que yo redimí, y con lo que me quedé. Así que me regresaron $5,000 en puntos. Me imagino que será por ese Perk, porque estuve mirando otros, y no tenía pues nada más. Gracias. Gracias. Gracias.